El Corredor de Artesanos Es una ruta de transporte colectivo que empieza con el sistema de prepago Y eso se hace con la tarjeta que llamamos InnovaCard Esa tarjeta es la que aplicará en todo el transporte, en todo el transporte del área metropolitana Y déjate decirte que también en las áreas, en municipios, ciudades medias como Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ciudad Guzmán Ahí también utilizarán esta tarjeta InnovaCard Ahora, de manera inicia nada más está en esta ruta empresa, pero en el sistema de tren eléctrico urbano también ya está Sí, hoy se está implementando el sistema de tren eléctrico Alrededor de septiembre, octubre estará ya funcionando en todo el tren Las rutas y trenes y macrobús ya no habrá dos tarjetas, será una En las rutas empresas de aquí entonces las que se constituyan Y de bienevales y trasvales ya no habrá ese papelito También será por medio de ese pago electrónico Y todos los camiones, los cerca de 5.600 camiones tendrán un lector para poder pasar, en el caso de bienevales y trasvales La tarjeta electrónica y los que se van constituyendo en ruta empresa tendrán ese mismo validador que ya está Y los puntos de 20 recarga de la tarjeta que creo que es lo más complicado y lo más que tiene que ir creciendo paulatinamente ¿20 puntos de recarga? No, 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 debe de haber al final de verdad debe de haber 10 mil puntos de recarga más Perfecto, muy bien Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Porque seguramente hay beneficios para quienes porten la tarjeta y no va a cargar Mira, son muchos, primero En el caso de los bienevales y trasvales, pues eso es lo que ya conocemos como el mercado negro de los bienevales y trasvales Se evita eso Se evita Se evita la discriminación del conductor cuando te dice tú no te puedes subir, no eres, si eres, no eres joven, no eres de la tercera edad Cuando pasas tu lector te acredita y el chofer, el conductor ya no puede hacer nada Y dos, el padrón de beneficiarios está muy claro quiénes son Entonces ahí tenemos un beneficio El otro es que con la misma tarjeta tendrás cuando la compras, que ahorita cuesta 20 pesos, viene con un viaje incluido En realidad el costo de la tarjeta es muy barato, viene con un viaje incluido y la segunda tiene un viaje crédito al mes De uno a dos es lo que estamos tratando de programar Es decir, si te acaba tu saldo, no tienes dinero, pues pasa la tarjeta y cuando cargues te lo descontarán de esa carga Y la tercera es, bueno, si se te pierde, aunque tengas 200, 300 pesos de saldo, lo puedes recuperar previo registro Hay que registrar tu número de folio, tus datos, para que en el caso de extravío puedas recuperar ese saldo sin costo Y el transbordo La más importante es que muchas de las rutas empresas ya tienen, es la ruta empresa, el troncal, más sus rutas alimentadoras o complementarias Entonces entre ahí ya puede ser el transbordo, por ejemplo en el caso de la reciente ruta de artesanos, que es la nueva Ahí tiene 8 camiones que son alimentadores y puede ser el transbordo al 50% de descuento Conforme va creciendo la red, nos vamos transformando a este nuevo modelo de transporte, pues esa posibilidad de transbordo es más grande Sí, por supuesto, y además el costo de 20 pesos pues es mínimo para los beneficios que conlleva Es el histórico que ha costado la tarjeta en Citeur, digo, es una tecnología diferente, pero el costo en realidad va a ser de 25 pesos Pero vamos a estar, yo creo que, un tiempo indefinido en promoción con 20 pesos, pero con un viaje incluido Ahora, además de esto, ¿cuánto les llevará a los transportistas tener las tarjetas lectoras también delante? El tema, bueno, se van a equipar los camiones que se van constituyendo en rutas a empresas Y nosotros para el mes de octubre debemos estar ya implementando en todos los camiones solamente el lector Para que empiece a funcionar bien eval y trasvales Y el resto de los equipamientos que son los puntos de venta y recarga o la alcancía Porque al final de cuentas en el caso del transporte público es un sistema mixto, pago electrónico y alcancía que no da cambio Hay que decirlo que ni los puntos de venta ni la alcancía dan cambio En el caso de la venta de recarga es exacto el dinero que tú le pones, desde 50 centavos hasta 200 Y en el caso del pasaje tienes que depositar tus monedas exactas Y con el objetivo de que se registren los portadores de la tarjeta lo que se gusta es quizá hacerlo un poco personalizada En el caso de bien eval y trasval es personalizada, todos son los, porque son beneficiarios de programas sociales En el caso personal de cualquiera tiene la opción, la puede personalizar O simplemente basta con un registro de su folio y todo para que en el caso de extravío ¿Y por qué el registro? Porque imagínate tú tienes un folio número 5 y alguien dice Oye se me perdió el folio número 5, pues él va a recuperar el saldo Entonces hay que dar una serie, hay que dar una protección a todos ¿Y se necesitará aportar algunos datos? Algunos datos básicos que son de la tarjeta, las tarjetas tienen unos números ocultos pues que nosotros en los sistemas los identificamos Y algunos datos de la persona no es, no es un registro personal ni queremos tener una base de datos de todos los usuarios No es nada más un registro prácticamente de la tarjeta Muy bien, esto para proteger sobre todo el saldo que es lo principal Mucha gente batalla con el costo del transporte y de esta manera se protegen ellos mismos Exacto, entonces nosotros como sistema, como Estado la preocupación que tenemos son dos Garantizarle al ciudadano siempre su saldo, comprobar sus operaciones Es decir, no se sube, no se baja Y en caso que tuviera una duda como el mecanismo en que lo puede aclarar Y por supuesto garantizarle al transportista su dinero Muy bien, ahora en otro tema Rodolfo Guadarajara, director general del sistema de tren eléctrico urbano La línea 3 del tren ligero, ¿cómo va hasta el momento? ¿Cuáles son los avances? Y bueno, ¿cuánto digamos estaría ya en operación? Bueno, en operación va a estar el siguiente año En el primer semestre del siguiente año ya vamos a estar ya en operaciones, en pruebas Hay un periodo no corto, dos, tres meses de pruebas en vacío, pero ya circulando Lo más importante es que no estemos ya en obra civil, sino en la parte ferroviaria Y empezando a funcionar, pero concluida el próximo año Y bueno, la línea 3 va en tiempo y forma, con sus complejidades Es una obra compleja, es una obra de 21 kilómetros y medio Que atraviesa el corazón de los tres principales municipios del área metropolitana Pero a final de cuentas, el ciudadano ha sido muy paciente Y hay una gran colaboración con todas las autoridades Y sobre todo, como toda obra pública siempre causa problemas cuando está en ejecución Pero una vez que se concluye que entra en operación, pues el beneficio es enorme Sí, sin lugar a ser el beneficio, bueno ya vamos a tener una vez concluida la línea 3 Pues tienes todo un sistema, línea 3, línea 1, macrobús, línea 2 Todas las rutas de citrenes y las que se crezcan Y todo eso ahí sí es con el mismo pasaje Exacto, y el sistema ruta empresa Ruta empresa, donde con algunas habrá transbordos O sea, la realidad es que la línea 3 es la columna vertebral de la transformación de la movilidad O sea, nos estamos modernizando, nomás quiero decirte en la ruta empresa Tienen lectura braille, guías podotáctiles, sistemas auditivos Tienen el GPS donde vas identificando al usuario Podrá identificar dónde viene su camión, a qué hora llega En qué derroteros o qué paradas en este caso son las que siguen Todo por medio de aplicaciones En el caso, por ejemplo, de InnovaCar, podrás hacer tus cargas por internet Las puedes hacer bancarias, en los cajeros, en tiendas de conveniencia Que es una red que va a ir creciendo, conforme se va desarrollando Va a ir creciendo hasta tener algo muy grande Conformar un sistema integral de transporte público, eficiente y seguro en zona metodológica Sí, lo que es Citeur ya es un sistema integral La idea es que todas las demás rutas se van a convertir en un sistema integral ¿Y qué es un sistema integral para el ciudadano? Es que se integran con los demás medios de transporte Es que se integran entre sí Esto es en el transbordo Esto es, por ejemplo, en todo Citeur que convivimos con la bicicleta Con ProVici, digo, el día de ayer fue el primer aniversario de ProVici Se beneficiaron 85 mil usuarios que dejaron su bicicleta En los ciclopuertos seguros que tenemos en el tren O que se subieron con el tren con todo y bicicleta O que se subieron en el tren con todo y bicicleta Entonces les ahorra pasajes, distancias de caminadas Entonces toda la red de transporte se va a convertir en un sistema inteligente Con todos estos medios de pago Y dos, pues los beneficios que tiene el ciudadano Y no sé si este sistema inteligente sea único, el primero a nivel nacional Pero bueno, se está avanzando en los últimos 30 años Una enorme modernización Mira, hay muchas tarjetas en todo el país Pero ninguna son compatibles entre todos los medios de transporte Y la de nosotros sí va a ser la única para todo el medio de transporte Eso eran dos años y medio de intenso trabajo tecnológico De desarrollos, de modelos de negocios, de fideicomisos Una serie de cosas También el Congreso tuvo bien aprobarnos estas iniciativas Es un tema que tiene mucho trabajo de fondo Y ahora lo que queda es el trabajo de la implementación Y lo que queremos, que es lo que se ha comprometido el gobernador Pues transformar la movilidad en algo moderno Y la verdad es que el tema de la tarjeta InnovaCart El tener una sola tarjeta que le podemos decir ciudadana Que te sirva en todo el transporte Ya son algunos de los beneficios Y todas las rutas con un criterio Una ruta empresa ¿Cuál es el parteaguas de una ruta empresa? Es donde varios camiones o varias rutas Que pasan por el mismo derrotero similar Se fusionan en una sola empresa Entonces ya no compiten entre sí Se disminuyen los accidentes Hay certeza en el manejo de su dinero para ellos mismos La autoridad tiene información Mediante todas las tecnologías que ya dijimos Los podemos vigilar, supervisar Y también a ellos les sirve para implementar ¿Quién gana? Pues el ciudadano Porque tiene un servicio más eficiente Conductores capacitados Todos los equipos tecnológicos que lo apoyan Y empezamos a hacernos de las tecnologías Para buscar una calidad en servicio ¿A dónde vamos? A buscar la mejor calidad en el servicio Que por supuesto hay que irlo madurando Sí Y esto se contempla incrementos Sé que a lo mejor no es competencia Del sistema de treno eléctrico urbano Pero seguramente toda esta innovación Conllevará también un posible incremento del transporte Nosotros ahorita no estamos hablando De incrementos en el transporte No está en nuestra agenda contemplada Lo que está es cómo modernizar el transporte Y la mayoría de los transportistas Han sido conscientes Que es Yo se los digo siempre El transporte a final de cuentas También es un negocio de personas Y mientras ellos no ganen No le van a echar la gana Entonces toda esta metodología Les lleva a que ellas tengan sus recursos De manera más eficiente Que tengan un poquito de mejor ganancia Pero lo que buscamos es Que el ciudadano tenga un transporte digno Y de calidad Entonces es un gana-gana Y en la tarifa Bueno, las tarifas deben de Cada año irse discutiendo Cuál es el incremento Y todo lo que cuesta En el campo Se sube la gasolina El diésel Pues siempre va a tener un impacto Pero que debe ser el moderado Que no le impacte Más allá de lo que debe ser O la contraprestación del servicio Más lo sería tener un transporte caro Y un servicio deficiente Entonces somos muy convencidos De que debe de valer Conforme a la calidad que tiene Pues muy bien Muchas gracias Rodolfo Guadalajara Director del sistema de tren eléctrico urbano Por haber estado con nosotros Y pues informarnos de esta tarjeta de Novacar Y cómo va la ruta La línea 3 del tren ligero Muchas gracias